Música Pasa el viento y los recuerdos se van alejando ya Ángeles fuimos y desde el cielo en ella vimos de amor La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán Mis alas no tengo, desaparecieron ya Pero conmigo tengo aún el poder En tu pupila el arco iris se reflejó El amor florece en tu corazón Teniéndote y esperanza en que el mañana va a cambiar Este desierto se transformará Para eso es lo que pronto será Amén Tu corazón, la magia y el amor Son verdad Amén 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 Gracias por ver el video.